Santa María Santa María Santa María ¡Me quiero ver, me quiero ver, paradita en la esquina velándome! ¡Me quiero ver, me quiero ver, paradita en la esquina velándome! Dígame lo que le pasa a esa mujer, que siempre está perdiendo lo bien, no sé qué es lo que le pasa Me quiero ver, me quiero ver, paradita le estira velándome Me quiero ver, me quiero ver, paradita le estira velándome Me quiero ver, me quiero ver, paradita le estira velándome Me quiero ver, me quiero ver, paradita le estira velándome Y yo soy boricua, y yo soy boricua, y yo soy boricua, y yo soy boricua ¡Canta validad, yo casi confesía, tu cuerpo después de muerto, pertenece a tumba fría Canta vanidad Canta y con presidías Tu cuerpo de suerte muerto Peste de ser la tumba fría Cuando vayas a la tumba Y el orgullo de mi rencor Que por el rame floree Canta y con presidías Canta y con presidías Canta y con presidías Canta y con presidías Tu cuerpo de suerte muerto Peste de ser la tumba fría Canta vanidad ¡Biense con presidía! ¡Su belos de atrdem포, pertenece a la tumba fría! ¡Biense con presidía! ¡Su belos de atrdem포, pertenece a la tumba fría! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!